El secretario del Instituto Nacional de los Derechos de la Niñez como un organismo desconcentrado dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social con autonomía técnica de gestión presupuestal, cuya función es la recopilación de información estadística y relevante en materia de niñez. Este secretario del Instituto Nacional tiene un correlativo a nivel estatal, así que no depende jerárquicamente de él, sino de la Secretaría de Desarrollo Social, Estatal y del Distrito Federal. También se crea el Observatorio Ciudadanos Nacional, así como los Observatorios Ciudadanos Estatales, con integración de las organizaciones de la sociedad civil e incluyendo sobre todo a las organizaciones infantiles y juveniles. No solamente los Observatorios Ciudadanos elaborarán anualmente un informe sobre la análisis de la situación de la Administración General de la Generativa y Agilera Nacional, a la Comunicatoria de la Secretaría de los Ejecutivos, y además en el caso para informar a los secretariados ejecutivos nacionales estatales y del Distrito Federal sobre aquellos aspectos de especial preocupación que requieren de mayores recursos o atención por parte de las autoridades y del sistema en cualquier momento. Se tiene la propuesta de la creación de la Secretaría Nacional de los Derechos de la Niñez y Estatorias Estatales en el Distrito Federal, abriéndose esta especialización en las organizaciones nacionales estatales y en el D.E.F. de Derechos Humanos, cumpliendo así también con otras de las recomendaciones del Comité de los Derechos de la Vivienda. Se les faculta para recibir quejas y conformidades de los propios niñas, niños y adolescentes o de alguien que los represente.